Necesito que entiendan que mi llamado no es pasajero ni transitorio. Que mi convocatoria no es un momento de emoción ni de fanatismo. Porque lo que yo traigo para el mundo es una verdad pero también es una necesidad imperiosa de que despierten los nuevos Cristos. Mis palabras llegan para poder purificarlos y para que en la purificación encuentren la luz divina que hoy traigo de la fuente. Una luz que siempre los consagrará. Una luz que siempre los elevará y les permitirá retirarlos de esta coordenada de caos y de adversidad que se vive en la superficie de la tierra por tan solo salir de la ley. Dios prometió a la raza desde el principio la felicidad eterna y ella escogió vivir el libre albedrío. Ahora comprenden compañeros que viven desde tiempos remotos un mundo paralelo que vive en un tiempo alternativo que no es real sino creado por ustedes mismos. Pero la jerarquía traerá ese real tiempo para que vean con sus propios ojos más allá de lo material lo que existe en el universo y la vida activa que se vive en las estrellas. Cuando ese día llegue comprenderán a la creación y el sentido de este proyecto humano en la superficie de la tierra y se darán cuenta cuánto tiempo perdió la humanidad por negligencia e indiferencia. solo permitan que despierte dentro de ustedes la verdadera luz divina y no la supuesta luz que le ofrece el mundo en sus invenciones espirituales o en sus ideales Dios no se mezcla en esas cosas la ley tampoco mucho menos la jerarquía el impulso de la jerarquía es constante y eterno es rítmico es dinámico es real y siempre los colocará para que den un nuevo paso y no se detengan para que no se acomoden para que no sean indiferentes ahora perciben lo que es real y lo que es irreal sus almas no pueden perder esta oportunidad cuánto tiempo más esperarán el paso depende de ustedes y no del universo el universo siempre los podrá ayudar impulsar y auxiliar pero la puerta hacia la cristificación está abierta para los valientes para los que dicen sí